Yo tengo que decir que la que más ha hecho por que estemos aquí ha sido ella. Ha sido ella la que más ha hecho por que estemos aquí. No yo, sino ella. Yo estoy muy contenta de ser su amiga y de tener una amiga como hay pocas amigas. Todo eso que ella ha dicho, que es verdad que vamos a tener dificultad este año para tener esta sala, ya lo sabía, me lo había dicho, ella estaba muy preocupada por eso, por todos nosotros. Y seguro que antes de irse nos deja abierto algo, todo lo que esté en sus manos. Porque claro, antes que ella está al corte inglés. O mejor dicho, manda más al corte inglés que ella, pero ella va a hacer lo posible porque nosotros sigamos como podamos en el corte inglés. Y eso es gracias a Concha.